Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra Emprende. Como cada programa, durante casi 30 minutos vamos a repasar las noticias económicas más interesantes de toda la semana relacionadas con nuestro bolsillo y nuestros emprendedores. Además, en nuestro reportaje semanal les mostraremos que el cine rompe fronteras mediante el nuevo modelo de exhibición de la empresa Navarra de Cine. Por otro lado, en nuestra sección de entrevista hablaremos con el mismísimo empresario del año, Ciriaco San Juan, y como siempre, les pondremos al día con nuestra interesante agenda. Un programa, el de hoy, definitivamente de cine. Vamos ya con el repaso a las noticias económicas. En los próximos minutos analizamos la actualidad de los últimos siete días. La economía Navarra cerró el año 2009 con un crecimiento de su Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre del 0,1%. Con este dato, la comunidad foral consolida el crecimiento positivo registrado en el tercer trimestre del año 2009 y con él, la salida de la recesión. Los datos de Navarra contrastan con los registrados por el conjunto de la economía española, que en el cuarto trimestre de 2009 volvió a experimentar una bajada del PIB del menos 0,1%, acumulando siete trimestres consecutivos de caídas. La diferencia de comportamiento de la economía de Navarra en estos dos años es sustancialmente diferente en la española y en la de Navarra. Y evidentemente, más allá de las fortalezas propias de la economía de nuestra comunidad, esto evidentemente no es una casualidad. Y por tanto, este gráfico pone de manifiesto que las políticas económicas implementadas, consensuadas y puestas en marcha en Navarra, en términos de economía, desde luego, han surtido efecto. Y esperemos que surta en efecto en los próximos meses. Los datos expuestos indican que al cierre del año 2009 la tasa de variación interanual del PIB se recupera en Navarra hasta el menos 1,9%, frente al menos 2,9% del periodo precedente y al menos 3,2% del segundo trimestre del año. Navarra fue la primera comunidad autónoma que salió de la recesión en el tercer trimestre de 2009 y la que lo hizo con mayor fuerza tras crecer un 0,5% en dicho periodo. En poco más de un mes empiezan a instalar las primeras esparragueras en la ribera y a día de hoy la cuerda de negociación entre conserveras y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra sigue tensándose. A día de hoy el otrora llamado oro blanco se ha convertido en un producto que si no ponemos remedio está en peligro de extinción. Los agricultores no saben si va a merecer la pena el preparar sus esparragueras ante la incertidumbre de precios de esta campaña. Desde UAGN reclaman un mayor control de las administraciones públicas a un esparrago proveniente de China y Perú. En estos momentos el esparrago de Navarra está sufriendo la competencia desleal de esparrago importado de China y de esparrago importado de Perú. Producido sin los mismos requisitos laborales, higiénicos o sanitarios que el esparrago producido aquí, que el esparrago de Navarra. Y estamos barajando la posibilidad de no inscribir nuestras parcelas en la denominación esparrago de Navarra porque ya está bien de que en este circo nos toque siempre el mismo papel. El sindicato agrario espera que el precio del esparrago navarro sea similar al menos al de la temporada pasada donde se vendía a dos euros y medio el kilo del calibre 16 y a 0,80 céntimos el de segunda, de 12 a 16 de calibre. Hay esperanza de una importante colaboración futura con Estados Unidos sobre energías renovables. Es una de las sensaciones que desde Washington ha trasladado Miguel Sanz tras haber mantenido una serie de reuniones con las autoridades de ese país. El presidente acompañado de la alcaldesa Yolanda Barcina y el director general del Centro Nacional de Energías Renovables, José Javier Armendariz, se reunieron con el consejero adjunto de Seguridad Nacional, Michael Forman, en el que explicaron la experiencia de nuestra comunidad en materia de energías renovables. Hemos tenido la oportunidad después de una hora de conversación de mostrarles el desarrollo de toda la historia de la implantación de las energías renovables en nuestra comunidad y ha mostrado un gran interés sobre la respuesta social que la implantación de estas energías renovables con el primer parque eólico en San Cristóbal, la respuesta social que había tenido este desarrollo energético. Una reunión a la que ha seguido otra de carácter más técnico entre representantes de la Casa Blanca y de la Delegación Navarra, tras la que Sanz expresó su esperanza de que los contactos darán lugar a un convenio de colaboración y la posibilidad de firmar convenios de formación e intercambios universitarios y profesionales en materia de energías renovables. El titular del gobierno que abandonará a Washington este domingo ha indicado que los responsables estadounidenses se interesaron especialmente por el marco regulatorio que ha permitido el desarrollo de las energías limpias en Navarra y el resto de España. No tienen intención de arruinarse y tampoco de construir el centro, solo de comprar la parcela. Así lo ha anunciado la consejera Amelia Salanueva, aludiendo que el traslado es en beneficio de una institución reconocida desde hace 80 años. Nosotros vamos a comprar una parcela, el dinero de la parcela que saque Salesia nos va a construir su centro y nosotros venderemos esa parcela para edificar vivienda libre. Es que es así de esnecillo, es así de fácil la operación. Recordemos que el traslado a Sariguren fue un acuerdo firmado junto con el PSN para las cuentas públicas de este año 2010. Tener un centro de formación profesional cualificada va a dar, en definitiva, plusvalías importantes para la ciudadanía navarra. Desde luego para la sociedad navarra, en materia de vivienda, porque se va a construir viviendas, en este caso de lujo, pues para las personas con mayor poder adquisitivo, pero compensando esas plusvalías para poder construir viviendas protegidas para aquellas personas que tienen menos rentas. Y desde luego también hay un beneficio directo, y en este caso para el Ayuntamiento de Pamplona, porque dentro de ese acuerdo se construiría un centro cultural o civivos para la ciudad de Pamplona. El discurso de Sala Nueva sí que ha levantado ampollas en Navarra y en Izquierda Unida, que observan que sí es un pelotazo y un ejercicio de irresponsabilidad. El valor de esta parcela podría llegar siendo generosamente 15, 16, 18 millones de euros, frente a los 80 que va a invertir el gobierno de Navarra para hacer posible el cambio. Eso es un pelotazo para Salesianos como centro, y es un trato de favor con dinero público hacia una enseñanza privada por parte de la Administración Pública. Sala Nueva no ha indicado cuál será el coste de la parcela ni a qué promotora se la asignarán, pero todo apunta a que será vinsa. Disfrutar de una buena película de cine, lo que para cualquiera de nosotros es una obviedad, ahora para los discapacitados visuales y auditivos será una grata sorpresa. Mediante la empresa Navarra de Cine, muchas salas de España y entre ellas las de Pamplona logran unir a toda la sociedad en un mismo objetivo, vivir juntos el séptimo arte. Dicen que la realidad supera la ficción. Hoy más que nunca no lo ponemos en duda, ya que ahora los espectadores ciegos o sordos pueden disfrutar del mejor séptimo arte. Navarra de Cine es la culpable. Fue un reto. Nos plantearon a ver qué podíamos hacer, empezamos a buscar, empezamos a ver y nos dimos cuenta de que en España hay muy poquitas cosas. Sí que hay una serie de audiodescripciones, subtitulados, que hace y organiza la ONCE para sus propios afiliados, pero para que se los lleven en un DVD hasta su casa y poco más, no había nada más. Y entonces, poco a poco, a partir del 2003, del Festival de Cine, que aquel era el año con las personas europeas con discapacidad, y empezamos a intentar crear un sistema donde integrásemos desde la parte más profesional de las distribuidoras de cine, que en el fondo son quienes tienen que acceder a cedernos a una serie de copias para poder trabajar, a ir concienciando a las productoras de cine, que también es un mercado que lo tienen ahí muerto, que en el fondo también se puede aprovechar, y a la vez a los propios colectivos, de que hay una oferta que hasta ahora no había y que, bueno, pues aunque sea tímidamente, aunque sea pequeñita, pero que puede, que tienen que pedir también o que tienen que exigir de algún modo que ese ocio también pueda llegar a la ciudadanía y que lo puedan tener. Desde 2003, en el Festival de Cine de Pamplona, se embarcaron en esta idea y desde entonces la demanda no ha parado, viven un guión sin aparente final. El objetivo es que todos, tanto los discapacitados como los que no, vayamos de la mano a las salas de cine. Intentamos que todas las personas discapacitadas o no discapacitadas vayan al cine juntos, que esta es una de las primeras señas de identidad y lo que nos diferencia, en este caso, de lo que se está haciendo en el aspecto de un DVD preparado por la ONCE para llevar toda la casa. En este proceso insisten que hay que tratar los modos de trabajo de diferente manera. La audiodescripción es la manera adecuada para los invidentes y los subtítulos de colores para los sordos. Hacemos un subtitulado especial en colores, es un subtitulado como el que tú ves de una película subtitulada normal, pero que lo sueles ver con un subtítulo en blanco. En este caso ya hay una codificación de colores, que esa codificación de colores ya la van conociendo a través de nuestras películas, pero a la vez también de otros sistemas, ya está regulado a nivel nacional. Y la persona sorda enseguida identifica que por esos colores ya sabe quién está hablando el protagonista, el antagonista, el bueno, el malo. Que nosotros los que oímos no nos damos cuenta de ello, porque si tú ves una película en alemán, aunque no la entiendas, pero sí la estás oyendo, entonces sí sabes quién está hablando. Claro, si un actor se da la vuelta o te habla desde detrás de una puerta o te habla de espaldas o todo eso, la persona sorda tiene que saberlo. Entonces, con esa codificación de colores, lógicamente lo identifica rápido. A la vez de una serie de bocadillos con sonidos que son importantes para la película y que hay que apuntarlos. Y luego está la parte de la audiodescripción que es, digamos, el reverso, el lado contrario. Es decir, lo que los sordos no necesitan es lo que necesitan los ciegos. Se funciona un poco al revés. Entonces, en esa medida, donde no están los diálogos, en los huecos muertos que tiene la película, donde los actores se callan, donde entran las músicas de fondo, ahí es donde tiene que entrar la audiodescripción. Que en la audiodescripción lo que hacemos es una narración de lo que entendemos que es necesario dentro de la historia para poder comprenderla. Para que el cine sea accesible en cualquier lugar es necesaria la sensibilización. Por este motivo, darse a conocer en grandes festivales es una herramienta eficiente para reconocer un derecho básico. Hicíamos este año, además, un programa de sensibilización en grandes festivales. Además del Festival de Cine de Pamplona, el Festival de León y el de Elche se han hecho el año pasado, que son festivales de categoría B o C. Y, sin embargo, este año queremos llegar a festivales de categoría A. De hecho, estamos negociando ya con Málaga, no sabemos si se va adelante, porque todo esto se trata de pegar puertas y de ver cuál se va a abrir al final, pero de la misma manera se va a hablar con San Sebastián, o se está hablando ya con San Sebastián, ya se habló el año pasado, etc. Las cosas cuestan, pero al final los festivales son un gran escaparate para estas cosas. Lograr adaptar películas españolas parecía una empresa fácil. En lograr las grandes superproducciones internacionales, una misión imposible. Con el cine español es relativamente más fácil, porque está más cerca el poder actuar sobre el cine español, y sobre el cine internacional cuesta más. En el caso de las grandes superproducciones, pues estamos empezando las gestiones poco menos que cuando... Que cuando casi sabemos que están en rodaje, poco más o menos. Sobre la legalidad en este ámbito, nos explican que España es una de las más avanzadas de Europa, si bien aún quedan aspectos por desarrollar. La pista de despegue es importante. Nosotros como empresa tenemos un camino avanzado e importante en este sentido, y creo que eso nos va a dar pie a poder estar, a seguir trabajando en títulos importantes, o incluso a no tener que ser ya nosotros los que estemos llamando a la puerta, llamando a la puerta cuando menos permanentemente, y si hay una respuesta allá de la industria, en aras de la necesidad de cubrir una serie de expectativas que la ley, y que existo, ampara. Entre otras miras, está la de conseguir el Día de la Accesibilidad. No olvidemos que todo empezó en Pamplona, pero ya ha conseguido trasladar este modelo de exhibición a otras ciudades. Somos los primeros que hemos sido capaces de llevar esto de una manera estable a las salas de cine. En este momento ya hay una sala estable, y no la llamamos nosotros, ya hay una sala estable en Madrid, y la lleva otra empresa. Pero hemos sido absolutamente pioneros porque somos los primeros que hemos hecho esto. Primero en Pamplona, insisto, desde el año 2003, como ya hemos hablado, pero después en otras ciudades. Al principio parecía una quimera, hasta para los propios discapacitados. Ahora divisan las películas como no las habían visto ni oído antes. Como suelen decir, de aquí a la eternidad. Momento para la entrevista. Ciriaco San Juan, presidente de Uscal Ingeniería Mecatrónica, ha sido galardonado como el empresario del año 2009 en Navarra. El jurado ha destacado el importante desarrollo de su empresa y su presencia internacional. Nuestra compañera Nerea Martínez de Mandojana ha podido hablar con él. Esta semana en la entrevista de Navarra Emprende queremos conocer un poquito mejor a la persona que ha sido nombrada recientemente en Navarra Empresario del Año. Se trata de Ciriaco San Juan. Él es el presidente de Uscal Ingeniería Mecatrónica. Ciriaco, enhorabuena por ese premio. Bienvenido a Navarra Emprende. En primer lugar, sí que me gustaría saber qué ha supuesto para usted este premio. Un galardón que, además, el jurado decidía otorgarle por unanimidad. ¿Cómo valora la entrega de este premio, el recibir este importante galardón que ha supuesto para usted? Hombre, pues después de toda una trayectoria trabajando de 37 años, pues que el que te tenga este premio para mí ha sido el máximo, lo máximo que me podría dar. No me lo esperaba, porque no esperaba este premio. Y desde luego que ha sido para mí extraordinario. Y encima, la repercusión que está teniendo es que no creía que pudiese ser tanto. Porque felicitaciones de un lado, de otro, de antiguos compañeros del colegio, de mi pueblo también. Me han felicitado un montón de gente. Y después de empresarios también. Extraordinario. No me esperaba yo tanto. En estas últimas semanas, muchas personas habrán oído hablar precisamente de su empresa, de Uscal. Pero tal vez no sepan a qué se dedica concretamente. ¿Y quién mejor que usted para que nos explique cuál es la labor, cuál es la actividad precisamente de su empresa, de Uscal? Normalmente, algunos suelen preguntar, ¿y qué es eso de mecatrónica? Pues mecatrónica es el diseño y construcción de sistemas mecánicos inteligentes. Es decir, que es hacer una máquina, dentro de una máquina puede estar, que es la mecánica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica y la ingeniería de procesos. Esas tres cosas es lo que indica que es ingeniería mecatrónica. Y está incluido todo en una máquina, en unas máquinas o una línea de montaje de varias máquinas, eso es. Dentro de la mecatrónica, después puedes ir, pues es todo lo que son automatas programables, todo lo que es la neumática, la hidráulica y es donde se realizan todos los movimientos por medio de sensores y tal. Es lo que se hace, pues una línea que puede ser de montaje de piezas, de una pieza determinada, como puede ser un amortiguador o puede ser un servofreno o puede ser un freno o cualquier parte del coche. Y después puede ser también una línea, por ejemplo, puede ser para, imagínate, una línea para hacer cuajadas. Hemos hecho ahora una para hacer cuajadas, entonces desde que entra el cuajo, entra la leche, se va, se cierra lo que es la cuajada automáticamente, ponerle la fecha de caducidad y después empaquetarla y tal. Pues todo eso es, lo que se dice, es mecatrónica pura. Ciriaco, sí que me gustaría conocer un poquito cómo ha sido esa evolución porque su empresa fue fundada, si no me equivoco, en 1973 y en la actualidad ahora mismo tiene un 40% de índice de exportación por países de tres continentes. Sí que me gustaría saber cómo fueron esos comienzos, que me imagino que como en todo fueron difíciles y cómo ha sido esa trayectoria a llegar a ser la empresa que es hoy en día. Bueno, pues nosotros éramos tres socios que salimos de un taller que se llamaba Industria Navarra de Precisión y Napre, que todavía existe, era un taller que sería de los mejores que había, entonces era lo mejor que había en Pamplona de Precisión. Y éramos tres compañeros, con otro más de Venda Ibérica nos juntamos y formamos una empresa. Nos decidimos todos ahí convencidos de que íbamos a triunfar, pues tendríamos entre 25 y 30 años. Y comenzamos en la calle de Dr. Fleming, en San Jorge, y ahí empezamos a hacer pequeñas piezas de exactamente más o menos lo que hacemos en la otra empresa. Compramos una serie de máquinas y nos dedicamos a rectificar piezas, a hacer algún pequeño utillaje y ahí fuimos poco a poco, después haciendo alguna máquina, después haciendo alguna línea más pequeñitas y ahí fuimos transformando. De ahí pasamos después al polígono de Burlada, ese era el polígono en la calle Iturrondo, en el número uno, y ahí empezamos después ya a hacer incluso, hacíamos rodillos de perfilación, bueno, distintas cosas. O sea, fuimos, de ahí después pasamos, ya se nos hizo el taller un poco pequeño y pasamos después al polígono Hipertegui 22. Y ahí empezamos ya a hacer también máquinas más grandes, como era, por ejemplo, para amortiguadores, que hacíamos, pues, líneas de montaje del amortiguador, después líneas para montar, por ejemplo, para Lucas Girling, que ahora ya esa empresa se cerró, y hacíamos, pues, para montar el cáliper, pues, del cáliper de alguna marca de coches y, bueno, y así fuimos transformando. Después, más adelante hicimos ya direcciones para direcciones eléctricas, para TRV, y así hemos ido poco a poco transformando la empresa en mucho mayor. De ahí, en ese tiempo, que éramos cuatro socios, pues, a los diez años desde que comenzamos, se marchó Usechi, que era uno de los socios, después se marchó, a los otros diez años se marchó Albillo, y en el año 2005, ya me quedé yo solo. Y, bueno, ahí ahora he puesto un gerente, he profesionalizado la empresa, y es lo que es ahora Uscal. Diría que usted es el presidente de Uscal, pero eso no quiere decir que se pase todo el día en el despacho, porque, según tengo entendido, es una persona a la que le gusta estar, precisamente, a lo de la gente, en el taller. ¿Es así? Sí, yo siempre he estado, siempre, desde que empezamos, siempre estuve en el taller, dirigiendo siempre el taller, el que me hacía cargo de toda la gente, de los tornos, rectificadoras, fesadoras, y después de todo el montaje, porque es del banco y del montaje. El banco se le llama, pues, a hacer las cosas más manuales, y después el montaje de las máquinas. También me gustaría hablar de la crisis, una crisis que ha azotado a todos los sectores. Me gustaría saber si Uscal también ha notado los efectos de la difícil situación económica. Sí, sí, se nota mucho, porque antes, normalmente, antes ofertabas, yo tengo cuatro personas ofertando en Uscal, ofertando de, que te piden ofertas, pues, los clientes, ¿no? Y antes ofertábamos, de todo lo que ofertábamos, siempre entraba igual un 20, un 30% de las ofertas. Hoy día tienes que ajustar muchísimo más, presentar mucho mejor las ofertas, las máquinas mucho mejor estudiadas, y te entra como mucho, te entrará un 10%, y si llega algunas veces. Y es más difícil, y tienes que ajustar mucho más los precios, tienes que alambicar, que nosotros decimos, alambicar más el precio. Y, claro, antes nosotros sacábamos trabajo igual para 10 o 15 talleres, tanto de Pamplona como en Zaragoza, Logroño, de aquí de Guipúzcoa, y ahora, pues, sacamos muy poco. Si antes sacamos un 40 o un 50%, ahora sacamos solamente un 10, y lo que, prácticamente, lo que casi no puedes hacerlo en Uscal, ¿eh? Y se nota bastante la crisis. Entonces, lo que se hace es, pues, intentar subsistir con el trabajo que tienes. Uno de los asuntos que no le preocupará será el del relevo generacional, porque creo que tiene, precisamente, varias hijas trabajando con usted en la empresa. Las cuatro hijas están conmigo, y además es que están encantadas, les encanta la fábrica de Uscal, les encanta. Y tienes, pues, Natalia, que está al corriente de lo que es calidad, María, que está en Recursos Humanos, después es Natalia, esto, Amaya, que está en compras, y Adriana, que está en diseño, diseñando máquinas. Ciriaco, hemos analizado anteriormente lo que ha sido esa evolución de Uscal. En todos estos años, no sé hasta qué punto ha podido conciliar lo que es la vida laboral, la de liderar una empresa como la suya, con la faceta más familiar y más social. ¿Ha podido sacar tiempo para ambas facetas? Sí, sí, es que es muy importante, ¿eh? No solamente, si te absorbe todo el trabajo, toda tu vida te absorbe el trabajo, es que no vas a ser feliz. Tienes que tener ratos dedicártelos para ti. A mí me encanta, por ejemplo, antes solía hacer, pues, squash y tal, con algunos compañeros, claro, y ahora ya no es para tanto, hay que cuidarse. Y ahora, pues, lo que suelo hacer por las mañanas, siempre, con mi señora, pues, nos vamos a pasear una hora antes de ir a trabajar. Y después, por las noches, siempre solemos tener, vamos siempre a una academia de baile, nos vamos una hora los lunes, tenemos, después tenemos los miércoles, que hacemos latinos, bailes latinos, y después los viernes, tango, que es que me encanta. Ahora el tango, estamos enganchadísimos al tango. Sí, sí, sí. Tiriaco, aquí lo vamos a dejar, de nuevo, enhorabuena por ese premio empresario del año, y gracias, como no, por estar con nosotros en Navarra Emprende. Vale, a vosotros. Ahora es momento de que, como siempre, estén muy atentos y se pongan al día con nuestra agenda. No se la pierdan. Esta semana comenzamos proponiéndoles un curso de técnica de afrontamiento personal a los cambios. Se impartirá en Pamplona del 22 al 24 de febrero, a cargo de Human Management System. Además, el curso Gestión de Conflictos se ofrece en Pamplona del 22 al 2 de marzo, a través de Anel Formación. El curso Inteligencia Competitiva se impartirá en Mutilba Alta del 22 de febrero al 10 de mayo. Lo ofrecen Infocenter, Centro de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. Y para terminar, les proponemos asistir a la conferencia de José María Fidalgo, el exsecretario general de Comisiones Obreras. La impartirá en la Confederación de Empresarios de Navarra el 25 de febrero a las 7 de la tarde. Organiza Institución Futuro. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que no pararemos de recabar lo último en Economía Navarra, por lo que les emplazamos a la próxima semana para saber el estado de nuestra comunidad foral. Hasta la semana que viene.